Bueno, somos Beatriz y Gunther, hemos sido los presentadores de esta primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil aquí en Covadonga. Estamos muy contentos, ha sido impresionante el ambiente que hemos vivido, tanto de los voluntarios como de todos los jóvenes que han venido aquí a participar. Se notaba que estaba nuestra madre presente, que los jóvenes querían encontrarse con el Señor y, no sé, al menos nuestra experiencia ha sido así, ¿no? Muchísima alegría y estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor. Aquí en esta esplanada había mil, dos mil personas y nada, todos muy contentos, nos ha llovido y pese a todo los jóvenes, pero también los voluntarios, hasta el obispo, pues han aguantado aquí. La lluvia ha sido preciosa. Yo creo que realmente esto va a ser una reconquista de las almas. Yo creo que a todos nos ha ayudado a levantar el corazón por el Señor. Y, bueno, también nos decía un sacerdote, ¿no? Ahora la reconquista empieza en nuestro propio corazón y en el sagrario de cada parroquia. Así que ojalá recemos, sigamos rezando por los frutos de estas jornadas y nos vemos el año que viene, claro que sí. Es precioso, o sea, no solo desde el punto de vista espiritual, las actividades que hemos tenido con mucha profundidad, sino también, pues eso, ver a otros jóvenes que han estado aquí. Hemos sido muchísimos de todas las edades y se lo han pasado todos muy bien, ya lo oiréis vosotros en los testimonios. Ha sido una experiencia de iglesia y la verdad que merece la pena, o sea, que no sean tontos, porque yo con todos los jóvenes que he hablado, todos decían, ha merecido la pena y nos vemos el año que viene. Así que, nada, que no lo duden, que se apunten.